¡Hola, Scorpio! Hoy es jueves 27 de febrero de 2020 y se percibe en el ambiente que a veces te cierras a oportunidades que te demuestra la vida, y esto es precisamente porque te gusta que las cosas se hagan a tu forma, lo cual es maravilloso. No está mal, pero cuando se trata de recibir la abundancia en su totalidad, es necesario que te dejes fluir y confíes en el universo. Yo sé que a veces actúas de esta forma porque es lo que has aprendido de diversas experiencias pasadas, pero tienes que observar algo más y que no te quedes nada más con los recursos negativos. No estás solo sola a pesar de que pueda que te sientas así. Recuerda que la armonía siempre estará presente en tu vida siempre y cuando así lo permitas. Por lo tanto, trata de actuar de forma positiva, aléjate de las discusiones y comienza a sembrar grandes frutos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud ten mucho cuidado con la piel, Scorpio. Eso era de que empieces a prestarle muchísima atención. Los astros recomiendan, pues por supuesto, una visita habitual al dermatólogo, cualquier tipo de crema, cualquier tipo de hidratación. Recuerda que es algo a lo que no le damos demasiada importancia, pero sin embargo, es algo que sí que lo requiere. Evita estar expuesto o expuesta, por lo tanto, a la intemperie, tanto sea de sol como sea de frío, si en tu país está en invierno, o de sol extremo si estás en verano. Y ten cuidado con broncearte si vas de visita a la playa, por ejemplo, ya que esto afecta de gran forma a tu piel. Para el tema laboral, te espera un gran ascenso en tu trabajo, Scorpio. Los demás pueden pensar que eres una persona con mucha suerte y que todas las cosas buenas siempre te suceden a ti después de mucho batallar. Pero al igual que un iceberg, solo observan la punta. No se dan cuenta de todo el esfuerzo, sacrificio y el sudor que le pones a tu labor. Por todo esto, te mereces tú más que nadie todo el bien que recibas. Una vez más, tu esfuerzo se ve recompensado. Si consideras que mereces más y debes optar algo mayor, hoy es un buen día para plantearlo abiertamente. Si estás buscando trabajo, en estos momentos las cosas fluyen hacia la perfección, de tal forma que esta puede ser la respuesta al por qué no has terminado de conseguir una entrevista exitosa, porque hasta este momento presente no debía darse. Además, ni tú mismo ni tú misma dudas de tus habilidades y tampoco deberías hacerlo, porque tienes grandiosidad de experiencia. Además, es interesantísimo lo que puedes vivir hoy si tienes una entrevista de trabajo, porque vas a transmitir precisamente seguridad, talento y que eres el candidato o la candidata ideal que están buscando. Vamos, que el éxito está asegurado. En cuanto a la economía, los astros indican que a pesar de que la parte del dinero está bien, te sientes un poco inestable en el lado financiero. Sin embargo, hay personas con las que puedes contar. Nunca te sientas solo o sola con ello, porque no lo estás, a pesar de que a veces pueda parecer así. Si buscas asesores, si buscas socios o socias, es importante que reflexiones, medites y hagas todo lo posible para solucionar esos conflictos que tengas económicos, pues de lo contrario te pueden afectar a tu situación de futuro. Todo está conectado, Scorpio. Si te sientes bien por dentro, lo transmitirás por fuera y por lo tanto el universo te dará lo mismo, lo que tú vibres, lo que tú reflejes. En cuanto al amor, Scorpio, ten mucho cuidado con tu actitud, pues se percibe astrológicamente que muchas veces te dejas llevar por acciones que no van contigo. Me refiero a que sientes que el mundo está en tu contra, en especial tu pareja, ya que de alguna forma a veces parece como que no conectáis, como que sois dos mundos diferentes. Los astros indican que no es así. Los astros indican que hay una fijación de alguna forma en ver de algún modo ciertos defectos, ¿no? Entiende que a veces la vida en pareja puede resultar complicado y por eso tienes que aportar todo lo que sepas y todo lo que puedas. Cada granito de arena cuenta y por ello, si algo sale mal, la culpa siempre va a ser de los dos y no de uno solo. Los astros sugieren que tengas este pensamiento en mente, ya que esto te ayudará de gran forma en tu relación y verás que la tolerancia y la forma de quereros es esencial. Si estás soltero o soltera, estos días traerán muchísimas emociones a tu vida, ya que tienes a tu lado la llama de la pasión activadísima, de tal forma que se te dará de forma fácil y sencilla conectarte con otras personas a nivel emocional y sentimental. Se te va a presentar una persona con la que tendrás un vínculo muy especial, el cual podrás aprovechar para formar algo más profundo y de una gran energía. Si estás conociendo a alguien que consideras especial, esa, esa es la persona. De igual forma, no te olvides de cuidarte más tú, ya que debes ser responsable de tus actos y estar bien tú para poder transmitir esa bondad hacia la otra persona. Para el tema energético y tu energía es moderada, los astros indican que no estás en un ambiente de tranquilidad y por ello vivirás tensiones a lo largo del día, pero vamos, que tampoco es el fin del mundo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que debes comenzar a hacer aquellas actividades o hobbies o aficiones que despiertan tu interés y te hacen sentir liberado o liberada. También ten cuidado porque no hay mayor peligro ni situaciones graves que puedan pasar en los próximos días, pero sí que es cierto que no debes permitir que nada te sobrepase a nivel emocional o a nivel de trabajo, que nada te sobrepase, que siempre tengas el control. En cuanto a lo que tienes que tener cuidado, también es hacer más positivo o positiva ante la vida. A eso tienes que dedicarle tu tiempo. Espera siempre el mejor resultado. Recuerda que la idea siempre será sumar y nunca restar. Aplica este consejo en todos los ámbitos de la vida. Para los estudiantes, puede ser que no entiendas a la perfección ni al primer momento lo que te dicen los tutores, pero esto no tiene por qué hacerte sentir mal o pensar que por un día malo de clase ya vas a suspender todo, en absoluto. Tan solo estudia y ponle más empeño a lo que estés estudiando. Es la única herramienta. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día dulce, feliz y con mucho cariño entre los dos. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes calma, prudencia y actitud positiva. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día dulce, feliz y estable. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Scorpio!